La visita de Mauricio Ochoa, director de la Junta Municipal de Agua y Sanamiento. Don Ministro, buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, Marco. Buenas noches, el auditorio de esta mañana. Fresca, saludos. Bueno, aquí estamos en Laocampo y Ochoa. Yo le voy a suplicar a ver si vienen con alguna representación las gentes que están con nosotros esta mañana. Déjenme ver, está María Antonia Amaya. ¿Estoy correcto? Bolívar, de la Tesorería Municipal. Muy buenos días, está José Vicente Sandoval, también de la Tesorería Municipal. En el caso de la Sindicatura, nos está acompañando Héctor Elías Barras. Gracias. Estamos a la orden. Queremos decirle a nuestro público que el tiempo de transmisión aquí desde el Salón El Cid, en Laocampo y Ochoa, en la columna, aquí Santa Rosa. Santa Rosa, en Bellavista y Santa Rosa. Divide Laocampo. Divide Laocampo. Bueno, aquí en este lugar vamos a estar aproximadamente hasta las 9 o 10 minutos para que aprovechemos el tiempo y la gente que nos acompaña acuda a este micrófono y participe con lo que tenga inquieto. En términos generales, ¿cuál es el motivo de su queja, don José? Bueno, en primer lugar, la falta de seguridad, que se nos ha hecho un problema aquí. Y aparte de eso, lo que nos ocasionó el famoso IBEUS, casi el 50% de los negocios acasaron o han quebrado. Y aparte de eso, ahora que nos viene encima el cobro repetitivo, que lo impuso Marcoán Quesada en su momento, que es el decreto 2010, que era de un 2% a un 5%, y ahora supuestamente se eleva casi a un 400% con la misma técnica de Marcoán Quesada, lo cual no estamos conformes. Sobre todo, hay negocios muy pequeños que están cobrando 240, 260, 300, 400 pesos. Que es una cantidad que no está conforme, y según reconoció el señor alcalde, está hecho un mal cálculo. A su vez se nombró a una persona, que se llama Manuel Saldaña, que iba a ser el encargado del día 28 de abril, de que iba a haber la deficiencia. Total, ya nos llegó el segundo recibo también, por los mismos casos. Eso es lo que la gente no... Está inconforme porque hay pequeños negocios. Por ejemplo, aquí está el señor Ángel Corral, que tiene un pequeño negocio de voces religiosas. En la libertad y décima, y también lo están afectando con dos recibos, con un cálculo muy alterado. El señor Prieto, que también tiene un negocio en la calle 40 y 20 de noviembre, un taller mecánico, le están cobrando, él gasta 2 kW, y le están cobrando 240 de plata. ¿Nosotros estábamos a decir, pues, qué es la cobertura? Bueno, nada más déjeme hacer una aclaración. Sí, correcto. Es todos los municipios del Estado, en una iniciativa de ley, que llegó al Congreso, fue el Congreso del Estado el que aprobó una iniciativa, no se viene llamando, quien la propuso, pero es en todos los municipios de Chihuahua, incluyendo Juárez, donde aplicaron el cobro del derecho del robo, no exclusivamente el presidente en turno, Marcada Quizá. Bueno, en su momento. Pero, por ejemplo, es una doble tributación, ¿no? Porque usted le está pagando la operación al consumo, le está pagando el IVA. Entonces, en los municipios, yo tengo entendido que hay otras ciudades, otros estados, que no aceptaron el TAPE, que no tienen la moción, eso no aceptó que le cobrar el TAPE. Y aquí nos están cobrando una cosa elevadísima, que no estamos en condiciones de estar pagando, sobre todo tan golpeados como estamos aquí los locatarios de la avenida Ocampo y propietarios de casas de habitación. Porque nomás está contemplando, le digo, es una costa elevada. El señor Cínico debe estar enterado de esa naturaleza, de ese cobro. Bueno, el cobro del TAPE fue motivo de que la Junta Municipal de Agua y Sanamiento de Ciudad Juárez ejerciera el derecho de amparo, reconseguyeron el amparo, y es que era una cantidad millonaria la que le aplicaban a la Junta de Agua. Entonces, si la Junta de Agua y Sanamiento de Ciudad Juárez obtuvo el andado, ¿por qué los comerciantes o los causantes de pagar este impuesto no lo pueden hacer? Tengo una pregunta al señor síndico, ¿por qué ECO-Centro ni que esté exento de pagar el de Calor Nudate? ¿Por qué esté exento? Según informó el presidente de ECO-Centro, aquí al licenciado Eligasto Martínez, que ellos están exentos y tienen ciertas prioridades que no tenemos todos los demás aquí. Entonces, tenemos a los hay ciudadanos de primera y segunda categoría que es Chihuahua. No, de ninguna manera no creo que un derecho de alumbrado público, que es una carga impositiva general, no haya exenciones. Yo sí quisiera que la gente, para entrar más al tema, la gente entonces habría que aclarar cómo está estructurado el tema del cobro del DAF. Yo voy a hacer un planteamiento de cómo vemos las cosas que hay en el mercado de Calor Nudate. ¿Usted está ahí la información? Bueno, recibo su mensaje en el texto que nos pregunta, ¿qué es ECO-Centro? ECO-Centro es los comerciantes apoyados a un equipo de las ciudades de Calor. Entonces, ahorita nada menos en ninguno de los exteriores locales, estoy viendo, con sorpresa, que apenas se acaba de nombrar una persona esta, Alán Carabeo, que va a estar encargado en la oficina de la Cesta y donde es tesorería, de estar asciendiendo los cobros irregulares. Entonces, toda la gente no puede estarse trasladando tesorería, esto deberían de verlo en cada colonia y hacer inclusive foros de colonias para que la gente acuda con sus objetivos y no tengan que ir a acudir. Porque si la cosa está irregular, es una inacción positiva. Es una cosa que no debe ser imposible. La gente está muy lastimada, es un chihuahua. Muy bien. Bueno, pues estamos a punto de momento. Yo tengo un ser de los amigos, una persona personal y a la gente sobre mí principal. Ya está escuchando el tema, ¿no? Buenos días. Bueno, pues iré aquí comentándonos respecto al DAT. El DAT es un cobro que está siendo un municipio delgado de un decreto que, como bien usted lo comentaba, aprobado por el Congreso del Estado en el año 2012, en donde lo otorga las facultades y los municipios para comenzar con el cobro de este derecho. A partir de ese año, nosotros hemos estado dándole seguimiento al cobro del derecho al número público, estableciéndose las tarifas, considerando, obviamente, las condiciones que tenemos en el municipio, para establecer una tarifa adecuada a este cobro del derecho al número. En este año hemos visto que ha habido inconformidad, como ya estamos comentando ahorita, por parte de los ciudadanos respecto de las tarifas que se han dado por el derecho de alumbrado. A lo que se acercaron, aquí está, algunos vecinos de la Colonia Santa Rosa, que iban representados aquí por el señor Montes, por el licenciado Martínez, donde se les brindó atención esto, sumando un encuentro con Martínez, en los últimos días de abril, en donde hicimos un compromiso por los vecinos de apoyarlos, de analizar la situación de la tarifa, de la edad, que les ha sido afectada. Y en eso estamos, señor Montes. Creo que ha tenido el apoyo por parte del municipio, hicimos compromisos con ustedes y estamos trabajando para poderles ayudar en esta situación que les ha afectado. Muy bien. Y no hay nada más en la zona de la Ocampo. Son comerciantes en todo el municipio. Así es. Se está analizando la tarifa que más ha afectado, que es la comercial de la coluna. Y sobre esa tarifa estamos haciendo un análisis, estamos analizando para tomar los criterios para hacer ahí las adecuaciones. y que no se vean tan afectados. Estamos en eso. Pienso que nos llevará unos días más en concluir con este análisis y lo van a ver ustedes recolejados en sus próximos residuos. Recibo de energía eléctrica. Nada más quiero comentar esto. No es nada más en el uso de la tarifa comercial. También en la tarifa doméstica hay gente que está protestando por dos cosas. Porque generalizaron el cobro del derecho de un lado público en zonas donde ni siquiera postes hay. Y la otra es que hay gente que no tiene la lámpara, pero no tiene de un lado porque está desde hace mucho tiempo descompuesta. Sí, pero también en esta cuestión se están tomando también las medidas. Yo le comento la tarifa comercial, uno, porque es una tarifa en donde seguramente se encuentra el mayor número de ciudadanos que están. Definitivamente estamos trabajando sobre toda la cuestión del derecho de un lado público. Muy bien. Señor Sínico. Con su gusto, Marcos. Mira, cuando se analizó la ley de ingresos, el tema que están planteando los comerciantes en pequeño tienen toda la razón. Yo se lo comenté a la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, lo comenté en el pleno del Ayuntamiento, que era un cobro muy fuerte para los pequeños comerciantes. Estamos hablando de una recaudación de alrededor de 40 millones de pesos, que hoy es de los ingresos que el municipio está teniendo dentro de su previsión un pago menor, porque obviamente ha causado una incumplidad. Yo se lo planteé, es un tema que yo se lo planteé porque siempre es municipal. Le dije al presidente Garfio que era una carga muy fuerte para los pequeños comerciantes. Uno de los rubros donde se incrementó de manera sustantiva el presupuesto del municipio fue precisamente por los ingresos de TAP de los pequeños comerciantes. Yo le planteé al presidente un acuerdo del Ayuntamiento, yo tengo el derecho a voz, mandó otro síndico. Yo planteaba que se creara un fondo especial de garantías líquidas para que los pequeños comerciantes tuvieran acceso a créditos para que pudieran ser más competitivos y que pudieran tener algún otro apoyo en compensación a este cobro excesivo. Yo sí lo visualicé y lo vi en la ley de Garfio, se los comento y lo hice propio de la Comisión y del Ayuntamiento. Efectivamente es un decreto del Congreso del Estado que se está llevando a cabo en todos los municipios, pero que afecta fundamentalmente a los pequeños. Es un pequeño, eso hay que puntualizarlo, decirlo con esa claridad. Yo he estado buscando que haya una compensación, un apoyo a esta carga excesiva, porque los pequeños comerciantes, en el barco intercambio con conocimiento de causa, mi madre murió el año pasado, eran muchos años con un pequeño comercio de abarrotes ahí en Santo Nilo, en el territorio de Interés Juanseo, y conocemos la situación tan difícil por la que atraviesan los comerciantes en pequeño. Nadie los apoya, todo el mundo tiene una competencia muy desleal, no hay créditos, no hay apoyos, y sin embargo, ellos son el sostén de las familias y la microeconomía de las colonias populares. Entonces, creo que tenemos la obligación como ayuntamiento de reconsiderar este tema, de al menos buscar la posibilidad de una cruz en el pueblo que se hace, pero a la vez también considerar algunas acciones por parte del municipio para apoyar a los pericentes en pequeño. Me da gusto, me da gusto que se organice, que contesten, tengan la seguridad que estos planteamientos y estos reclamos que ustedes hacen los tomamos como rojos y ya lo habíamos hecho anteriormente, y los habremos de plantear nuevamente en el ayuntamiento, y los habremos de plantear tanto al señor tesorero, o al señor presidente del municipio. Muy bien. Tengo información, más no me consta, de que algunos comerciantes en alta escala ya se han parado. Yo no tengo la información, no sé si de ojalá ya tenga conocimiento de algunos amparos. Tenemos conocimiento de algunos amparos. ¿Ah, qué? Es a través de la contrariedad pública el que indecore sus conformidades. Sí, sí, tenemos conocimiento de algunos amparos que nos han indicado respecto a los pericentes. Muy bien, porque hay comerciales en gran escala cuyo costo por el alumbrado público no es de 280 pesos. Bueno, pero si quisieras una cosa, obviamente que los grandes comerciantes, los grandes empresarios, tienen muchas formas de defenderse. Marcos, tienen sus propios abogados, tienen consultorías, pero los pequeños comerciantes no. Entonces yo creo que no es el camino de decir, parece que es abrir una mesa de trabajo donde lleguemos a los acuerdos. Esa obligación de los funcionarios con ellos dicen, abrir esas mesas donde hay la representación de la tesorería, donde hay la representación de la Comisión de Hacienda, del Ayuntamiento, donde obviamente el síndico se propone para impulsar esta mesa y que el propio alcalde la conozca y que conozca la realidad que viven los pequeños comerciantes para buscar acuerdos para resolver este cobro que les está lastimando y también ver su situación, ver de qué forma el municipio puede cuadrobar para apoyar estos pequeños negocios que incluso en las épocas más críticas del tema de inseguridad eran los que más sufrieron de asaltos, de robos, de un día sí y otro también. Entonces yo creo que el Ayuntamiento y el municipio tenemos una responsabilidad con estos ciudadanos que hacen un trabajo muy digno en cambio de los locales que tienen por toda la ciudad y todo el municipio. Entonces que abriamos una mesa de trabajo, Marcos, yo creo que eso es lo mejor. En vez de decirles, oigan, pierdan tiempo, gasten dinero, o busquen abogados para que se emparen en el municipio, tienen la obligación de sentarse con ellos. No era un tema que lo prevé y yo pensé que iba a brotar con más rapidez, la verdad, porque desde que se planteó la ley de ingresos este no es un tema tan fácil. No es tan poco complicado, Marcos. La ley de ingresos del municipio la aprueba el ingreso del Estado, no hace el presupuesto. Entonces ese ingreso tiene el Ayuntamiento, tiene la condición de Hacienda, volverlo a dictaminar, subirlo a cabildo y el camino de enviarlo al Congreso del Estado para modificar el ingreso con respecto a este cobro. Entonces, pero bueno, hay que hacerlo. La situación de los pequeños comerciantes cada vez es más crítica y nos obliga, nos obliga a marco a reconsiderar y analizar el tema. Yo lo preveí y lo comenté, pero bueno, a veces el tema, mucha gente no lo ilumbraba así, pero los ingresos de los pequeños comerciantes son tan pequeños que obviamente todos los toros de este tipo los afectan. Bueno, yo conozco como el censo pequeño que le llegó 180 pesos de luz y 240 y tantos pesos de derecho al alufrago público. Yo quiero aclararte sobre el tema de que mucha gente que no tiene postes y les llega al alufrago público. El alufrago público no es nomás el que tenemos en frente de nuestra casa, es el que está por toda la ciudad, por las avenidas, por las escuelas, por los parques, es el derecho de tener las vías públicas alumbradas. Hay el compromiso del ayuntamiento, por eso se organizó un endeudamiento del municipio, es un programa de electrificación que a final de año todas las colonias y todas las avenidas van a tener en un lugar. Es un programa que va de manera gradual y creo que es uno de los grandes esfuerzos que la administración del presidente Garfield está haciendo. No es en automático, que es de los errores que a veces se anuncian como el tema del agua. Ya no va a haber tandeos, pues es que no se acaban por decreto. El problema del agua potable es un tema que tiene que arreglarse de manera paulatina, pero tiene que atenderse. El tema del alufrago público ya hay seis empresas que se visitaron y que están trabajando en diferentes partes de la ciudad y están comenzando a resolver el tema del alufrago público. Yo creo que este año queda resuelto si no al 100% en una cantidad muy importante. Pero sobre este tema yo me llevo el compromiso. Los invito cuando gusten ahí a su casa, a la sindicatura, para tener una reunión y promoverla con la Comisión de Hacienda, yo lo voy a plantear en el ayuntamiento, se lo va a plantear al presidente municipal y creo yo, al menos, es la postura del síndico municipal que usted no tiene porque lo hacen para otro municipio. Tiene que escucharnos, tiene que atendernos, los dirigidores tienen que también observar este tema y reconocer que es un cobro muy fuerte y que las circunstancias que viven ahorita los comisiones de año pequeño no les están permitiendo generar esos ingresos para pagar ese impuesto, no que no lo quieran hacer, no hay condiciones, no hay condiciones, entonces habrá que buscar también mecanismos de apoyo a los pequeños comerciantes. Muy bien, hace unos días, cosa de 15, 20 días, estuvimos con el presidente Garfio y nos dijo que al final de año estaría casi resuelto, no en su totalidad porque habrá zonas donde pueda haber una falla, pero que se ha nombrado. Sí, así es. Este es un programa que es para la gente, ustedes tienen la palabra, quien desee participar, le damos la palabra con todo gusto. Buenos días, señor. Yo le voy a explicarle a la gente, yo le voy a explicarle a la gente, por ejemplo, yo tengo un consumo de 2 kilowatts, me salen 368, porque me cobran 242 de alumbrados públicos, y tengo otro medidor que es un local de 6 metros por 20, 120 metros cuadrados. Tengo otro medidor y le resultó son los 240 pesos, otro medidor es con 499 pesos, 480 pesos de alumbrado público. Estamos en la crisis muy tremenda y luego este, el foco que está afuera, el único foco, hace tres años que no prende. Entonces, yo vengo a defenderme, pero que pasa con la gente que vive a la unidad de la ciudad, que no tiene ni siquiera un grado público. ¿Qué pasa con él? ¿Quién lo defiende ahí? Muy bien. Bueno, este programa justamente ha estado captando la conformidad, la intranquilidad de mucha gente que está en estas circunstancias. Aquí está, aquí está, aquí está, donde se decretó en 2010 que todo predio rústico y no habitacional que esté fuera dentro del municipio de Chihuahua se le va a cobrar el DAP, donde, como dice usted, no, no hay, ahora, tocante lo que está diciendo el señor Cíntico, mi respeto, pero, mire, el alumbrado público aquí a nosotros nos ha costado, si usted tiene memoria aquí en Chihuahua, para poner usted un poste, un foco, le costaba a usted. Ahora, las empresas fraccionadoras, cuando le entregan a usted un predio, se lo entregan a visitado y equipado, no se lo entregan a medias. Entonces, quiere decir que el municipio únicamente va a estar administrando lo que viene siendo de estar supervisando que son las obligaciones del municipio. Cuando agarra a una gente que agarra la presidencia municipal, ya sabe que está contemplado seguridad pública en primer lugar, alumbrado público, parques y jardines, lo que son también pavimentación y sobre todo que la ciudad tranquila. Ahora, con respecto a los préstamos que dice usted que se pueden otorgar a pequeños comerciantes, nosotros ya lo vivimos aquí en Ocampo, cuando anduvo Gilacal Sin Ramírez, que es actualmente un empleado de desarrollo urbano del gobierno del Estado, anduvo supuestamente con los comerciantes. Aquí está Don Miguelio García, aquí está Deliberto, les anduvieron ofreciendo las perlas de la Virgen para que supuestamente estuvieran de acuerdo que nos echaran a perder la calle, que así fue, eso fue lo que fue. Ahorita nos dejaron, por ejemplo, al lado izquierdo, tenemos un camillo nada más, un carril, un carril nada más, y no es posible, sencillamente yo que tengo mi negocio establecido hace 53 años, yo no puedo meter una máquina, ¿por qué? Porque me interrumpieron en medio de vivir yo, yo no he vivido de la política, yo vivo de lo mío, y desgraciadamente los que viven de la política se olvidan, porque además se trepan a ladrillitos en vía de las necesidades de los ciudadanos, y eso lo pueden confirmar, yo me embarqué con lo, digo, y estuve de confianza desde aquí de los residentes, cuando nos afectaron con esto, en parte, se logró algo, pero no estamos conformes, esta situación del vivebus debía ser en tránsito por la calle 2 y no por la avenida Ocampo, y que lo digan a los vecinos, nomás que se queden callados, ahorita no hablan, desgraciadamente deben de hablar, y todos deben de hacer lo mismo, bueno, a propósito, de que hablen, no dejen de hablar, este programa se basa con llamadas del público, al estar a control remoto, no tenemos línea abierta de teléfono, pero si pueden mandarnos sus mensajes de texto al 614-1415554, y vamos a recibirlos con todo gusto, o bien después de terminar esta transmisión, que volvamos a cabina, que la gente nos hable, don Víctor, hay algunos mensajes, hay un mensaje, Marco, dice, sigo sin lámpara, y en obras públicas, comandaron al alumbrado público, ahí me dijeron que ellos no ponen lámparas, en su programa se lo dije al síndico y al mismo presidente, y nada, vivo en la calle Adorno de la Huerta 6211, de la colonia Díaz Olas, es un mensaje de texto, es un mensaje de la comunidad, nos pueden enviar mensajes 141-5554, para recibirlos aquí en el lugar donde estamos transmitiendo, en la Ocampo, Yochóa, algo que comentar más, señora, sobre el tema de la persona que llamó, nosotros estamos trabajando con todos los atendimientos que hay en los ciudadanos, sobre todo temas del alumbrado público, problemas de baixa, rutinas de seguridad, atención a parques, arroyos, en fin, todos los servicios públicos municipales, y bueno, tenemos un convenio con ustedes, Marco, y ya en este corto tiempo con ustedes tenemos 177 asuntos de Consejo de Organización Municipal, de Desarrollo Integral de la Familia, Atención Ciudadana, Desarrollo Urbano, Ucrología, Mantenimiento Urbano, Obras Públicas, Seguridad, Servicios Públicos, pero hay 177 asuntos, de los cuales 91 ya han sido resueltos, quedan 86 abiertos y le estamos dando seguimiento, pero esta sindicatura llevamos ya alrededor de 1.500 asuntos en lo que llevamos de 8 meses, cuando se atendían 500 asuntos por año, Marco, y creo que la meta es llegar a 3.000 asuntos al finalizar la administración. No quiere decir que la gente no vaya de manera directa a las dependencias, también lo puede ser. Lo que quiero decir es que estamos dándoles seguimiento puntual. Ahora, no es, la gente se acerca de muchos lados, voy a tener este problema, nosotros necesitamos con precisión que nos digan tal calle, tal lugar, una dirección, una persona, para poder atender con precisión y darle seguimiento y decirles no se atendió o si se atendió. Muy bien, cabe informarle a la comunidad y a los presentes aquí, que hace cosa de un mes la sindicatura municipal y el programa Opinión Pública, Organización Radio Drama de Chihuahua, la multimedia de información y procuración social, firmamos un convenio y mucha colaboración, sobre todo cuando el programa Opinión Pública se significa como un termómetro social, aquí le percuten los problemas que tiene la gente en todos los aspectos, hay una ciudadana que quiere participar, buenos días. Buenos días, ¿cómo la hace? ¿Cómo está? La señora Gaitán, ¿sí? Adelante, sí, ¿cómo no? Oiga, yo traigo mi recibo porque en meses pasados no me llegaban ni 200 pesos de luz y ahora me llegaron 238 y no sé qué va a ir subiendo y ese es el de mi hermano, el de mi hermano sí casi fueron 700 pesos por el gasto que están... Pero, ¿usted está hablando por el cobro del DAP o el DAP por energía? No, del cobro del DAP, sí, porque pues ya más de 200 pesos y gastó un lado en estos ciudades y un chiquito a la casa y con unos cursos, ¿no? Y a mi hermano 700 pesos, por eso le dije bienvenida. Bueno, a ver, le voy a pedir a don Víctor que me auxilie porque venimos sin ojos, así que es difícil a ver cuánto le están cobrando aquí en el DAP en este registro, en este recibo. vinimos a escuchándose, es vecino de Santa Rosa y de... Sí. de Bellavista. Bellavista. ¿Cómo le va, maestra? Muy buenos días, señor Guevara, a todos los que están aquí acompañándonos en su programa. Pues yo quiero decirles que sí es cierto el problema del que vivimos aquí en la calle Ocampo, ¿verdad? Porque sí, es una calle muy angosta la avenida Ocampo. Hubiera quedado mejor en la 12, como dice señor Juan. que es más tanque, pero también hubo un problema muy grande porque este comerciante estoy de su lado señor Montes porque estoy de acuerdo en que aquí les afectó a los comerciantes. La 12 no tenía tanto, pero sí, les quiero decir que también la calle décima de Santa Rosa que estaba en una calle muy transitada, tenemos problemas también de realidad porque este colegio de bachilleros es 12, entonces cuando se demora de clases pues pasan los casos rápidamente y pues no hacen alto, hay topes quiero decirles aquí en municipio por favor que nos hagan el favor de pintar los topes hay dos topes en la décima y ochoa y en la tamañera entonces esos topes los vuelan y cada vez tiran cuando va el cuerpo y tiran las cosas que llevan ahí pueden calzar así entonces antes de que suceda esto les estoy pidiendo hacer desde que empezaron y nos inició esto les estoy pidiendo que nos tienten los topes la vida de realidad de las escuelas no lo han hecho entonces si esa calle se volvió tan transitada que le da la atención ese es uno de los problemas grandes que tenemos aquí en la calle décima otro de los problemas pues son los lotes hay un lote baldío que es de la décima a la doce por la otra es una construcción antigüísima que está ahí entonces necesitamos que esa construcción tome casos en el abuso en el municipio porque está llena de basura de malos olores y pues la gente se molesta y está en peligro de derrojarse también con las lluvias que vienen pues como es a doce pueden derrojarse es una cuadra que nos podría hacer para otras pues es un área deportiva o algo así sabemos que es una construcción que tiene dueños y que está interesada entonces no sé en qué forma se le puede hacer tengo tiempo también pidiendo eso otra cosa una petición un sueño no sueño porque se puede realizar en la plaza de Santa Rosa quisiera que los juegos que están ahí que están muy malolientes muy mal hechos muy antiguos también que nos hicieran algo similar con areneros a la revolución entonces el espacio queda muy bien para que hicieron jueguitos similares a los del parque de la ciudad esa es otra de las causas y por último nada más quiero decirles que a una persona muy antiguo aquí en Santa Rosa se le perdió su visa porque se la robaron el sábado viniendo de Estados Unidos ahí en donde está el pistola en Menece la resaltaron y les quitaron bolsas y monedos todo entonces se le robaron su visa se llama ella está dispuesta de una pequeña recompensa que son un tipo de se llama Manuela Santana Marrujo entonces es una visa que recibe ese residente entonces Manuela Santana Marrujo la gente que lo tenga que se comunique al teléfono pues ya sea hasta el 15 o el 12 aquí en el 12 aquí el señor Medina va a tomar nota para darse un impuesto de la visa lo demás pues es parte del ayuntamiento aprovecho porque aquí está el señor Vargas y es el síndico municipal y pues para tener pues hay inquietudes aquí en la colonia la calle es muy importante la avenida Ocampo pero tenemos muchas muchas prioridades también que se deben llevar a cabo en esta colonia muchas gracias ojalá que nos tomen en cuenta y que aquí Santa Rosa se le dé oportunidades de salir adelante porque pues estamos nunca nos dan nos dan novedades muy bien gracias maestra Mari don Víctor a ver si tenemos el dato que pedía si o lo que respecta la verdad este recito